¿Qué tal? Buenas tardes, este es un avance de News Hidalgo. Los senadores Miguel Ángel Osorio, Claudia Ruiz Massiu, Eruviel Ávila y Nubia Mayorga se sumaron a las renuncias que se vienen dando en el PRI y anunciaron la creación del Movimiento Congruencia por México. La fracción parlamentaria del tricolor en la Cámara Alta quedará de 9. Osorio Chong dijo que las renuncias se dan ante las diferencias que tienen con la dirigencia que encabeza Alejandro Moreno, convertida en una dirigencia soberbia. El fin de semana integrantes de un presunto cártel delictivo fueron detenidos tras arrojar bolsas con un cuerpo desmembrado en Pachuca. Autoridades de Hidalgo minimizaron el hecho tras informar que la persona en la bolsa ya tenía varios días de muerto. Y quienes lo dejaron ahí son de San Luis Potosí. Los cuatro detenidos habían dejado también una narcomanta junto con cinco maletas. El secretario de gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares Reina, encabezó una rueda de prensa el mismo sábado para informar sobre los hechos e insistir que Hidalgo no es terreno fértil para la criminalidad. El funcionario dijo que los presuntos sicarios fueron detenidos en fragancia al momento de colocar una manta con un mensaje y bolsas con restos humanos en una de las entradas a Pachuca. El Instituto Mexicano del Seguro Social en Hidalgo realizó una conferencia sobre la importancia de la igualdad y el respeto de género dentro de la comunidad LGBTIQ+. Se llevó a cabo como parte de las acciones de la Primera Semana Nacional de Prestaciones Sociales. Su objetivo principal es aumentar un ambiente de aceptación en la sociedad donde se abordan temas relacionados al respeto de género y la inclusión. Y en los deportes, la disciplina de taekwondo cerró con broche de oro su participación en los nacionales con ADE con el atleta Paulo Campos, quien junto a su entrenador Julio Gómez Tagle vencieron con espectaculares marcadores a sus oponentes de Sinaloa, Tabasco, Campeche y Jalisco. Hidalgo sumó dos oros, una plata y tres bronces, haciendo un total de 64 metales. Estas fueron las principales de News Hidalgo. Mantente informado a través de nuestras redes sociales.